Pichari y Elbraen se preparan para el mejor evento del año ¡Llega! ¡Llega! ¡Sí, llega! ¡La primerísima Armonía Diez de Piura! ¡Armonía Diez! ¡Armonía Diez! ¡Este lunes primero de noviembre! ¡En el campo ferial de Pichari! Todos sus éxitos Todas sus canciones en una super presentación Habrán artistas invitados, feria gastronómica, agropecuaria, artesanal, artístico y cultural ¡Para olvidar tu querer y chiquita! ¡Para dejarte llamar! ¡Por todos los santos! ¡Reactívate, Elbraen! ¡Dos mil veintiuno! Lunes primero de noviembre en el campo ferial de Pichari ¡No te lo puedes perder! ¡Será espectacular!